Aperturamos las comisiones generales. En primera instancia interviene la señora Efigenia Witt, representante de la Comisión Nacional contra el Abuso Sexual. Muy buenas tardes, señores y señoras representantes. Gracias. Primero, agradecerles que nos reciben en Comisión General. Tenemos una preocupación sobre esta ley reformatoria específicamente en dos artículos y una disposición general que, perdón, una disposición transitoria que quisiéramos poner en su conocimiento. Para empezar, quisiera decirles que muchas conductas violentas se encuentran extendidas y arraigadas y son consecuencias, de consecuencias hasta fatales para las víctimas en los casos que vamos a ver. Bajo la lógica de que se criminalizan las personas, por ejemplo, cuando se tipificó el femicidio, se tendría que haber entendido que se estaba criminalizando a todos los hombres del país. Por tanto, se trata de un presupuesto falso, esto de que cuando se genera un nuevo tipo penal, se criminaliza a un sector de la sociedad. También es falso el argumento que genera una liviandad en la conceptualización de conductas violentas, pasando a darles un trato de errores administrativos a conductas que son violatorias de los derechos humanos, que atentan contra la integridad psicológica, emocional, física e incluso patrimonial de las víctimas, a través de prohibiciones y sanciones simplemente administrativas, dándoles un carácter muy diferente al que realmente tienen. Este tipo de sanciones no guardan relación ni proporcionalidad con la gravedad de los hechos, mucho menos con los daños causados. La tipificación y penalización de conductas que se dan en un sector específico de la sociedad no significa criminalizar a ese sector en particular, como vamos a hacer en este caso al sector de docentes, sino que se tipifica y se sanciona una conducta dañina que atenta o violenta los derechos y la integridad de las demás personas que ocurren dentro de un ámbito o sector y que lesionan a la sociedad en su conjunto. Yendo ya directamente a nuestra propuesta, en el COIP tenemos la penalización para quienes producen el material pornográfico con niños, niñas y adolescentes y tenemos también un artículo que penaliza a quienes comercializan, digamos, la conducta de comercializar esos materiales y no se penaliza directamente y propiamente al pederasta, que es quien posee, guarda, atesora y utiliza ese material, es el que paga por ese material. Y se deja de reconocer que tienen iguales responsabilidades y aún mayores quienes distribuyen o comercializan dentro de esa cadena de delitos. A los que comercializan se les da un cuarto de la pena, siendo ellos los que se benefician directamente y lucran del delito y del sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestra propuesta abarca con igual pena a todos los que están en esa cadena delincuencial. Existe un error que hacemos la fe de ratas por un lapsus, pusimos una pena menor a la que está impuesta este momento para la pornografía infantil. Y lo correcto es que en nuestra propuesta se mantenga la pena que actualmente tiene de 16 a 19 años. Esa es nuestra propuesta para subsanar un error que ha venido y está en el COIP en este momento, o lo que nosotros consideramos un error. En nuestra segunda propuesta debemos decir que la conducta que se pretende tipificar y sancionar está profundamente arraigada, producto de una sociedad asimismo profundamente patriarcalista, derivada de la colonización de la que no nos hemos deshecho hasta el momento, donde el adultocentrismo es el pan de todos los días y es tan común que su naturalización es lo que se debe corregir a través de una norma. El acoso académico y el acoso entre pares existen y siempre han existido. Y en este momento, aún más por medios digitales, pero no está tipificado. Entonces, los defensores de los derechos humanos y de los derechos de la niñez en específico, nos encontramos sin herramientas para luchar contra estos delitos, porque son delitos, porque si no tienen connotación sexual, como dice el COIP en este momento, no están tipificados, pero están ocurriendo desde hace mucho tiempo y sus consecuencias son terribles y no en pocas ocasiones han causado hasta la muerte de las niñez. Por ejemplo, el acoso académico. Ustedes recordarán el caso del Principito. Los docentes que no se adhirieron a las manifestaciones en apoyo al otro docente, agresor, violador en ese caso, fueron acosados por las autoridades y otros compañeros de la institución en nombre del espíritu de cuerpo y del prestigio institucional, que es lo que pasa todos los días. En cambio, en el acoso escolar entre pares, hace dos semanas fue el último caso que conocemos en Río Bamba, que se suicidó por lo que ellos dicen bullying y que estamos pretendiendo se llame acoso escolar entre pares, de un adolescente de 12 años, en pleno confinamiento y con clases virtuales. En ninguno de estos casos el acoso era sexual. Por lo tanto, se tiene que juzgar por el resultado. Y les digo de corazón, en el ejercicio profesional, tratar de embutir los hechos en un tipo que no corresponde es muy difícil y los casos quedan impunes. Y podríamos abordar una lista amplia de casos que por el tiempo no alcanza, pero ustedes mismos, señores y señores asambleístas, ¿quién no vivió o vio conductas de docentes que denigraban a los estudiantes desde por el origen étnico hasta por su apariencia física? No recordamos haber oído o haber escuchado o haber dicho nosotros mismos. Es que lo que pasa es que la profesora me tiene entre ojos y haber vivido es estar entre ojos. ¿Quién no vivió o vio en edad escolar las conductas agresivas del bacán del barrio, del bacán del colegio, que tenía generalmente seguidores y el sufrimiento de una víctima indefensa? Si no se tipifica específicamente estas conductas, seguiremos reproduciendo y perpetuando esas violencias y produciendo daños irreparables que van desde lo emocional, lo económico, hasta la muerte. Los niños, niñas y adolescentes se suicidan por estas cosas. El pedido es desnaturalizar esas violencias arraigadas en un sistema educativo que se conserva vertical y adultocéntrico totalmente. Tipificar, darle nombre propio a las conductas que violentan los derechos de las y los demás, las demás personas en general en una sociedad es una necesidad. Darles nombre a las conductas dañinas que generan víctimas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que requieren la observancia de su interés superior y de la doctrina de prioridad absoluta. Tipificar permite el combate a tales conductas, sancionar cuando se produzcan en forma equilibrada y proporcional al daño causado. En este momento no está tipificado el acoso, solamente se entiende que es delito cuando ha arribado a un nivel de delito sexual, porque además tenemos que tener en consideración que la violencia se produce en espiral. Pocas son las veces en que estos acosos empiezan por el delito más grave, empiezan por estas cosas, empiezan por la persecución. Muchas veces no llegan a eso porque las víctimas se mueren o se matan. Y antes de que se produzcan esos daños hay que hay que frenar esto, porque si no se puede frenar esto antes, mucho menos se va a acceder a reparación integral de los derechos ya vulnerados, mucho menos cuando las víctimas están muertas. También es necesaria la proporcionalidad de las sanciones, porque en la propuesta que nosotros vimos se pretende sancionar de igual manera a los adultos que a los adolescentes y eso no se puede penalizar del mismo modo por obvias razones, porque es ilógico y es inconstitucional. Nuestra propuesta tercera es incluir dentro de las disposiciones transitorias que en un plazo máximo de 120 días los miembros del sistema de protección integral de derechos a los niños, niñas, de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, bajo la coordinación de la fiscalía nacional, identifiquen, diseñen una ruta para la implementación de una línea de reporte, preservación del contenido al momento de la denuncia y del bloqueo del contenido con fines de protección inmediata de las víctimas del abuso o explotación sexual en línea, aplicando las buenas prácticas internacionales en coordinación con las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Está pasando, señores y señores asambleístas, que se quedan en línea todo el material. Entonces, la víctima sigue siendo víctima mientras eso no se bloquee por orden de juez competente después de un montón de tiempo, pero además los perpetradores tienen acceso al material y lo borran. Entonces, en el momento de generar ya el proceso, resulta que la prueba ya no hay. Finalmente, quisiera referirme al valor pedagógico social de las normas. Una transformación en la comprensión social de las distintas conductas violentas es precisamente la norma que visualiza y tipifica como irregular, antisocial, inaceptable, por tanto, en el conjunto de la sociedad y obliga a la desnaturalización de las conductas lesivas por más arraigadas que se encuentren en la población. Así es como se desnaturalizó el estupro, la servidumbre de la greva, los matrimonios serviles, la violencia intrafamiliar, el femicidio mismo, entre otras muchas prácticas y conductas atentatorias contra los derechos y contra la integridad de las demás personas y que forman parte de los usos y costumbres sociales hasta el surgimiento precisamente de una norma que de alguna manera genera una nueva pedagogía y una nueva comprensión social sobre violencias que han estado asentadas en la población. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por haberme escuchado. Quiero topar su corazón también porque cuando nosotros intervenimos es porque realmente hemos vivido los casos en los que las niñas, niños y adolescentes son la persona sufriente de todas estas conductas, actitudes, actividades. Muchísimas gracias señores y señoras asambleístas.